En una de nuestras tantas reuniones con el señor Alejandro Marcelo Sáenz Valiente Lanús Urquiza, descendiente de la línea de Don Francisco, confeccionamos parte del árbol genealógico de los Sáenz Valiente, inexistente en internet, a 2006, me proveyó el escudo de la familia, anécdotas y datos familiares. Y además, con los meses, me contactó con uno de los descendientes de Samuel, el novio de Felicitas, Gonzalo Sáenz Valiente, que concurrió a la presentación de mi obra en el Castillo Guerrero en diciembre de 2006, junto con su mamá, Marta Quintana. Ellos no solo enriquecieron mi obra, sino que le dieron el sustento histórico que, perdón por ser virtuosa, tiene y que para mí es un tesoro poderlo compartir hoy con ustedes desde mi jardín en el invierno de 2020. Gracias.